La historia que revive la fe y devuelve la esperanza. Te consagro mi fe. Con Eric Chapa, Ilse Ikeda, Alexis Vanegas, Tina Romero y Leonardo Daniel. Conmemorando a nuestra virgencita en su semana. Relatos Guadalupanos. Estreno exclusivo. Domingo 9 de diciembre. 9 p.m. Este 6 pacífico. Por Cine Latino. Domingo 9 de diciembre.